En el rancho del Ojo de Agua, el estado es Guanajuato Nace un gallito muy fino, por todo muy respetado Miguel Rodríguez, su nombre no se les olvide, es un gallo jugado Con sus treinta y dos escuadras, por cierto del año once Hizo una baja afilada, el no le teme a la muerte Muchos quisieron bajarlo, pero no le entraron, es hombre valiente Las carreras de caballos, los daños chijaripeos Tomándose su cerveza, el es feliz con su gente Gastándose su dinero, disfruta la vida, no es hombre corriente El juego de la baraja, lo tiene ya calculado Si quieren que haga dinero, no más préstenle un cigarro No se equivoquen señores, no le hagan desaire, Miguel es un mago Si quieren darle su mano, él es amigo leal Derecho pa' los negocios, él no se sabe rajar Más no sepa senderito, porque con su escuadra no sabe fallar Ya me voy pa' loco de agua, padre que fue tu corrido Con besa de Guanajuato, como tú lo habías querido Saludos palo Rodríguez, mi raza querida, nos vemos al rato